y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de astrobot y antes de empezar pues perdón por no haberles podido subir vídeo el día de ayer y es que tuve un compromiso fuimos a la fiesta de una de mis primas que fue raro porque normalmente las fiestas ya ven que se hacen los fines de semana pero como cumpleaños en el martes pues la cita era a las cuatro cuatro y media pues ya no ya no estaba yo ya no iba a estar yo este en la tarde porque estaba en la fiesta de mi prima y pues ya nos regresamos de allá ya algo tarde así que pues ya no pude grabar el día martes este vídeo pues yo lo estoy grabando el el este... como se llama? espérame, dejen, lo pego así, un poquito, ahí está esto pues yo lo estoy grabando el miércoles en la noche pues ya ven que yo no suelo grabar en la noche pero pues como no puedo dejar esta campaña parada porque es la que más se está viendo en el canal pues por eso estoy grabando a estas horas les digo perdón por no traerles vídeo el día de ayer espero ahorita grabar dos tres vídeos para porque pues mañana jueves voy a tener que grabar es lo que es la la campaña de de star wars así que mínimo tengo que grabar unos buenos vídeos mega botánica estos son malos o no? ok dejenlo activo no sé si pasa algo pero nunca está de más de checar gusanitos vete para allá este es el primero A ver, ok Quédate y vete para allá Ah, miren El gigante, déjenme quito Porque me van a dar un poder, no sé si sea uno de los 20 que ya repetimos, pero El pulpo ¿Qué pasó, compa? Yo pensé que... ¡Ay! Tiene alguien ahí arriba A ver, antes de De pegarle a la... a este marciano Tengo que checar si no hay algo a lo que pueda hacer que la aviente La... ¿Cómo se llama? ¿El rayo ese? ¿Quién es? ¿Quién se supone que eres tú? Sí me acuerdo de esta mascota Pero igual no me sé su nombre O sea, de nuevo les estaría mintiendo Si les dijera que sé cómo se llama este Me acuerdo haberlo visto de un videojuego Pero no me acuerdo De qué videojuego en sí Así que... Habla fantomiliano con fluidez Les digo, no, ese sí tampoco lo jugué Uno, dos, tres Ahora chequemos, sí, puede ser Podemos irnos viendo Por acá, no hay nada Por acá, no hay nada como ya me había hartado traer el cabello largo es que bueno no sé, creo una vez se los comenté, yo me voy a cortar el cabello no voy a una estética acá mamalona ni nada por el estilo, yo voy al lado del mercado y ahí es donde yo voy a cortarme el cabello con un señor ya como de unos que les gustará como de unos 70 y cacho y ese señor desde que soy niño me ha cortado mi cabello y este y lamentablemente ahorita no me había podido atender porque se lastimó la mano y pues el señor ya es un señor grande o sea me dijeron sus empleadas no pues es que el señor no va a venir hasta que se se cure de su mano y dije no pues si tiene razón o sea si se lastimó pues no queda de otra y acabé yendo con una señora que pues no me gustó mucho como me me cortó no me hizo no me gustó mucho el corte que me hizo pero pues dije ya o sea total cuánto me va a durar el cabello así uno dos máximo tres meses para cuando para ya volverlo a tener largo y no me preocupa sabes dije este dije ya pues ya me dije a mí mismo ya o sea para tres meses que te va a durar el corte que te va a hacer ya mejor deja que te corte el cabello y listo me pongo así a ver si lo uso para la miniatura listo vámonos pero si les dije dije nada pues ya que me corte el cabello saben o sea en uno en unos meses ya voy a tener el cabello largo y ya podré venir con el maestro a que me a que me corte el cabello como a mí me gusta no creo pero a ver fuerzas no mames eso me pasaron dos no pues ya fue si o sea ya no me voy a poder regresar voy a tener que volver a hacerse ah no espérame ah no entonces no no he dejado nada o sea tiene que estar por aquí el otro no sé dónde pero si aquí me está marcando no serás tú o sí no se tiene que estar aquí porque si no me hubiera aparecido muchísimo después no sé cómo es el a ver dónde estará el otro en la esta de acá al lado lo mejor pero hay que revisar bien porque no tendrás por aquí al al otro que me falta ahora vamos por aquí ahora vamos por aquí no 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 antes se aventaban los dos al mismo tiempo ahora uno se queda media hora ahí abajo bueno, órale ok, quien se supone que eres joven de verano, todavía recuerda el verano del 75 no, este si no no lo ubico este si, para que vean, es otro de los que no tengo ni idea vamos este nivel tiene, si, es que me saca de onda a ver ah, ya es que, ya ven que está aventando una cosa por la boca verde yo pensé que eso significaba que tenía algo adentro por eso me quería bajar para ver si el que, el que está abajo de mí tenía algo adentro quería agarrar todas las monedas ven para acá me preocupa que solo he encontrado una pieza pero según yo no he dejado nada, así que quiero pensar que las piezas van más adelante porque si no ya las habré dejado en sus piernas del este gigante estarán allá abajo ahí saben que no pierdo nada total, si no hay nada me aviento al vacío y aparezco aquí inmediatamente a ver no, no hay nada en sus piernas pues espero que las piezas estén más adelante porque si no ya las pasé no hay nada en sus piernas y se No, espérate, ¡no! Es que me aventó No pensé que esa cosa me fuera a aventar No, no quiero que me viena No voy a vender Es que me falta la otra moneda Es que me sigue preocupando El hecho de la... Bueno, ahí hay uno de estos No, ya me faltó una Aquí sí me faltó una Si me puedo regresar No creo Ya hasta desapareció el gigante No, ya no creo que me pueda regresar Pues vamos a darle Y ahorita regreso al nivel I can do I can do Es que ahí sí, ¿quién sabe dónde habré dejado? Yo ya no Y aún así ¡Suscríbete! ¡Ninimo todo los botes los escataros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver aguanté no es que me va a estar aventando ya no me va a dejar regresar, es que me falta la pieza y el remolino bueno pues no me va a quedar de otra más que iniciar desde cero el remolino, a lo mejor comprar el este el este que me cuesta 200 puntos vamos esa mamada a ver voy a necesitar que me hagas paro porque a diferencia de otras veces ahora si no según yo tuve cuidado de no dejar nada no no aquí me está marcando esto así que por aquí tiene que estar la otra pieza del rompecabezas pero a que le tienes que dar a ver dale aquí sí sígueme para acá es que no sé sinceramente a dónde no no es acá abajo a lo mejor tengo que levantar esto se me olvida es que no lo quise matar por lo mismo a ver te voy a tener que matar es que me sigue quedando la duda a ver ven a lo mejor tienes que electrocutar esto no sé acá aquí me lo marca pero no 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 si no ok No, es que no es aquí, es aquí de allá vengo, no, no, se me hace que no es aquí este es para el nivel ok, sí este mínimo ya sé dónde está esto necesito regresarme para encontrar entonces la última pieza de del rompecabezas no, 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 no entonces nada más ayúdame a encontrar la última pieza ha de ser el reguilete este que está volando se me hace que es ese reguilete que va por ahí no, 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 Me marca que aquí, pero... ¿Cómo en su momento no la agarré? ¡Qué raro! Me resulta raro que no agarre eso, porque sí me acuerdo de haber tumbado esa cosa. Gracias, pajarito, por hacer el paro. Gracias, pajarito. Creo que ya nada más me faltarán como dos niveles más, ¿no? Sí, con dos niveles más y yo creo que ya encontramos todos estos. Son cinco y dos. ¡Hala madre! ¡Gracias! 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 ¿No me puedo sumergir? No, aquí no me puedo sumergir. ¡Un perrito! ¡No me pocas! ¡No me gusta esto! ¡No me Sichto! Gracias por ver el video. Creo que aquí ya la he cagado, a ver, sí, debí de haberle dado más altura ahí, ok, ya entendí, entonces antes de hacer eso, déjenme checar, vale, para empezar, este lo dejo como de esta altura, vale, 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 vale al menos ya no tengo que hacer esto otra vez apáguate necesito ya encontrar una de las piezas dime que es la primera por favor dije si ya me salen con que es la segunda ya la regué porque la habré dejado ahí atrás pero no ah me acordaba que tenía que hacerle la planta a ver si no deje nada ahí arriba este si no me equivoco es de guerrero del oeste, si un pirata y un samurai mortal, es de la saga de Nioh, el primer protagonista de Nioh, bueno pues el protagonista más bien de Nioh 1 porque en Nioh 2 si no me equivoco ahí ya creas tú a tu propio personaje, pero en el primero si eres ese, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero sí me acuerdo de qué saga es y tú eres... ah el de... sí, Gods of Tsushima, espíritu vengador, antiguo samurái, sí te gustó nada dejo nada parece que es todo aquí vamos a ver o sea que entonces que tengo que hacer ah ya, ya, ya te entendí a ver entonces ponme uno aquí y uno acá yo dije yo ahora que tengo que hacer pues así y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 es que ella es para terminar el nivel entonces dónde se me quedó todavía tengo chance al parecer qué consideres qué 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 No Es que aquí acabó el nivel Pero Pues dónde está la esta pieza ¿Puedo cambiarte de dirección? Creo que es acá A ver si llevamos Si es que yo dije No manches Ahora sí, vámonos 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 Aprovechando Como ya no Bueno, sí Vamos a hacer eso Como ya no me queda mucho tiempo del video Quiero ir al este de la nieve Donde ya ven que necesitaba 200 Ya ahorita ya traigo más de 200 Si no me equivoco Quiero ir al de hielo Ah, no me puedo ir No puedo escoger desde aquí Irme a algún lado A ver dónde está el de hielo Creo que el de hielo está acá Quítate 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 Que yo le doy la nieve A ver, ahora le necesito que le hagan de escalera 200 200 Ahí está Quítate 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 y tú de qué juego eres? Lapin Saltarín, un verdadero pionero de las plataformas 3D, ni te conozco a ti, a ti tampoco te conozco, quién sabe de dónde vengas y ahora vamos a la tienda que si ya con el tiempo que me quedo no creo poder hacer mucha gran cosa más bien el traje de ese juego no me late, once natural, incluso los pantalones necesitan relajarse a veces me gustaría que el próximo año ya saliera Ghost of Tsushima 2, yo creo que ya es necesario, Pupiter este juego si algún día tengo que tener este juego de Pupiter, es muy bueno, lástima que en su momento no tuvo el apogeo que se merecía, pero les digo ese juego de Pupiter es muy muy bueno, me encantaría que sacaran una remasterización para el play 5, porque es un juego que realmente vale la pena, créanme, yo creo que de los juegos de play 3, creo fue de los últimos juegos de play 3 que salieron, pero neta neta Pupiter es un juego que vale mucho la pena, pero lamentablemente pues ya uno ya entró en una fase que pues ya la gente ya se estaba cambiando a play 4 y pues no, no tuvo el recibimiento que se merecía la neta y sabía que era la chava de Iniciados de Colossus con el lado y sabía que era la chava de Iniciados de Colossus con el lado Cluen, territorio cartografiado, he aquí un tesoro no me voy a alcanzar para mucho, disfraz y quiloso, esto no, está muy feo y el último, cañón práctico, bastante avanzado para una reliquia, ni idea de qué juego eres es que ya no me queda mucho que hacer que me quedan 12 minutos, pero en 12 minutos no sé si pueda completar un nivel a ver, este ya desbloqueé los niveles, este, de... especiales sí, vamos a hacer uno o dos de esos niveles gente y lo dejamos por ahí a ver si no están tan difíciles si tú eres ah, bajete es que creo no lo identifico no tampoco no 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 vale no no ¡Suscríbete! 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 Es que me agarraron en curva. ¡Suscríbete! Espera hasta que esté en una buena posición porque si me avienta lo idiota es que tampoco tengo mucho tiempo porque como se... el piso se rompe... no tengo mucho tiempo para... ¡Suscríbete! 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 A ver, ¿tú de qué juego eres? ¿Caballero dragón tiene la mirada de fuego? ¡Ni idea! ¡No, Manu! ¡No te identifico! ¡Suscríbete! 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 donde no vente fue donde cae no vi la rana no 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 por fin no saben el trabajo que me costó este nivel mínimo me llevó como 30 minutos 30-35 minutos acabarlo narrador confiable y sabe escribir una carta no pues ni idea ni idea de quién es ese personaje vale entonces lo dejamos el día de hoy hasta aquí neta no saben cómo me hartó de momento creo que este es el nivel más difícil que me ha tocado de momento pero pues bueno espero que se haya gustado el capítulo del día de hoy gente ya saben que si les gustó regalme like, comparte el video, siganme en mis redes sociales yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de este Astrobot ya les iba a decir Starlink pero bueno perdón así como la gente nos vemos más si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video y y y y y y y y y